Jóvenes que participan en política deben saber que los cargos son para servir a la gente y no para servirse. Así lo manifestó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes de Coparmex, Fátima Montiel. Yo lo veo principalmente por la falta de valores. Dejamos muchos sentidos de hablar sobre nuestros valores, sobre nuestro sentido de pertenencia, sobre la tolerancia al diálogo, que es fundamental. Como jóvenes tenemos que entender que hay personas que piensan completamente diferente a nosotros y tenemos que ser incluyentes, todo lo contrario, aprender de aquellos que piensan diferente a mí. Yo creo que desgraciadamente han perdido un poco el enfoque del cómo sí deben de ser y trabajar para sus instituciones y no para ellos mismos. Y ahí es en donde el joven sí debe de participar, pero de una forma diferente. Y los demás jóvenes, pues ver cuáles son aquellos líderes que desde la universidad no están realmente trabajando para los demás, sino para sí mismos y hacerlos a un lado. Es importante que lo hagamos y este es un buen ejercicio para comenzar. Yo creo que debemos de ser severos en ese sentido, debemos de aplaudir a aquellos que están haciéndolo bien y sobre todo que ellos promueven los valores, que es lo más importante. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias!